Bueno, esta nota es una nota de color. Feliz cumpleaños, Rodolfo Elías Fuchs. Sos un gran seguidor del programa, sos un gran trabajador en las TZ, en el Car Show, entregando motores aquí en la categoría Los Troncos. Quizás hoy no fue el mejor resultado con tu hijo, pero bueno, creo que con tu sobrino te llevaste un gran resultado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias a todos y aprovecho la ocasión y el momento para saludar a todos los que se tomaron un tiempito para saludarme, lo que sea en las redes, personalmente y bueno, por mensaje. Ya mañana cuando esté tranquilo en casa voy a tratar de responder todos los mensajes que recibí hoy. Bueno, que deben ser muchísimos porque sos un tipo muy amable, muy agradable y siempre colaborando con el automovilismo y con todo aquello que lo necesitan. Sí, la verdad que sí. O sea, aparte de eso, bueno, te faltó decir que soy un poco loco. Por ahí tengo mi carácter y bueno, pero el que me conoce sabe cómo soy. No, no, Daniel Meneguelo me dijo que te diga que si te cuidamos tenemos locos por rato. Es cierto, es sí, tal cual. Es sí, yo creo que es así, así que hay que dar para adelante. Olfo, muchísimas gracias por la nota. Daniel Meneguelo creo que esta nota se lo merecía porque hoy es el cumpleaños y vos no lo saludaste. ¿Nos vemos en esperanza? Sí, por supuesto. Nos vamos con un auto totalmente averiado de la final de mi hijo. Pero bueno, mi sobrino me regaló un muy buen tercer puesto peleado en la final de él y en el promocional llegó séptimo y creo que sobre la bandera octavo. Pero bueno, me pidieron las cámaras así que vamos a ver qué pasa. A lo mejor por ahí tengo otro regalito más. Así que dale, sí, sí, nos vemos en esperanza y vamos a empezar a trabajar para, como yo siempre digo, más firme que nunca. Nos vemos en esperanza. Nos vemos, saludo a todos. Buen viaje de regreso. Lo mismo para vos. Rolfo Elías Fux.